Y le digo, todos somos roomies aquí, wey, todos vivimos aquí Y me sale con la gran mamada de, yo te di la vida, wey Wey, siempre sacan ese pretexto, yo, yo sé, yo sé El otro día estaba en la privacidad de la sala Bueno, la sala de todos, si quieres verlo así Pero estaba mi hora de internet, wey Y mi mamá como de, wey, si vas a hacer esas cosas, vete al baño O sea, carnal, en algún plan, ¿por qué te ponen? Wey, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿cómo que qué? Abrir una chelita, hace calor, wey Wey, va a venir un poli, te la vas a dar de pedo No mames, wey, no es como si me fuera a poner una pedota Es una chela, una chela y se acabó, ¿sí? No va a pasar nada A un lado, señora, el deber me llama Wey, aguanta, o sea, es gente tonta, meca y fea Los policías son feos Está prohibido beber en vía pública ¡Ay, estoy indo, tía! ¡Ey, tú! ¿Qué pasó, qué pasó? Viste un joven muy alcoholizado que pasó por aquí Y creo que se fue por allá Gracias No, de nada, creo que Disculpeme Es que vengo persiguiendo un delincuente Dele, poli, dele Bueno, ¿vas a ver a Cebolla otra vez o en él? Ya te dije que no lo vea Yo estaba aquí, hoy vamos a hablar Ayúdame, ayúdame, por favor Es que acabo de decir Quítate, niña, estoy en un operativo A un lado bueno, ciudadano A ver, mi gente, manos arriba y todo el dinero en la bolsa Buenas tardes ¿Vieron un delincuente alcoholizado pasar por aquí? Ah, sí, sí, patrón Se fue por allá ¿Por dónde? ¿Por ahí? Sí, mire Ahí donde pegó la bala Se echó a correr para allá Gracias ¡Órale! ¡Buen día! Hasta aquí llegaste, malviviente Por favor, no No quiero ir a la cárcel, por favor ¿Cárcel? Los criminales como tú Solo tienen un destino Una rata menos en esta coladera llamada México ¡Muy a los magos! ¡Muy a los magos! ¡Muy a los magos! ¡Licos! ¡Licos! ¡Se puede tener a mis familias! ¡No en mi turno, Aragán! ¡Rápido, antes de que te vayas! Si te gustó este video, dale like para que hagamos más videos en este formato Suscríbete al que parió Y síguenos en Instagram Los links están aquí abajo ¡Nos vemos!